¿Qué le dijo? Carlos Alcaraz volvió a hacer historia tras ganarle a Novak Djokovic en el Centre Court de Loll England y conseguir su segundo grande slam, esta vez, en Wimbledon. Fueron 4 horas y 43 minutos de un choque memorable y apasionante que quedó en manos del joven español por 1 a 6, 7 a 6, 6, 6 a 1, 3 a 6 y 6 a 4. El partido fue observado con atención por distintos miembros de la realeza como la familia del príncipe William y Kate Middleton y también el rey Felipe. Es que el nacido en Murcia no solo contó con el apoyo de sus amigos, familiares y los cientos de fanáticos que viajaron hasta Londres para presenciar la final, sino que también recibió el cariño del rey Felipe, quien estuvo en las gradas alentándolo como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores. De hecho, el esposo de la reina Leticia también había estado presente en Londres hace algunos años, cuando Carlos Alcaraz se consagró campeón del torneo Wimbledon Junior. Tras esta victoria, el rey Felipe le escribió una carta de felicitaciones al tenista de 20 años, recibió el cariño del rey Felipe, quien estuvo en las gradas alentándolo como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores. En el texto, el rey Felipe destacó el esfuerzo, sacrificio y espíritu de superación y la gran calidad técnica y humana de Carlos Alcaraz, al mismo tiempo que le agradeció por haber llevado a España a lo más alto del deporte mundial. Con mucha emoción, Carlos Alcaraz no tardó en responderle al rey Felipe y pidió que siga siendo el rey de España. Muchas gracias, Majestad, por sus palabras. Es un honor recibir su felicitación y su apoyo. Ojalá pueda seguir representando a España con dignidad y hacerle sentir orgulloso. Un fuerte abrazo. Luego de consagrarse en Wimbledon, Carlos Alcaraz destacó que siempre que el rey Felipe estuvo en las gradas, salió campeón. Es muy especial que esté aquí el rey. Estoy muy orgulloso de que esté apoyándome. He jugado delante de él en dos ocasiones y las dos he ganado. Ojalá pudiera venir más veces.